El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha anunciado esta mañana en el marco de la inauguración de la Feria Regional de Artesanía que en primavera del próximo año se va a llevar a cabo la primera edición de Farcama Internacional y el país elegido es Francia, concretamente el sur del país galo. Sin variar nada, es decir, sin cambiar nada, simplemente a más celebrar Farcama en el exterior. Y lo vamos a intentar hacer, hemos estado planteándonos entre Portugal, digo por empezar con lo más cercano, claro, entre Portugal o Francia y en primavera lo que haremos es plantearlo en el sur de Francia. Vamos a detallarlo y estoy convencido de que muchos de los que nos acompañan podrán también hacerlo y además en un sitio tan extraordinariamente bonito y tan español como es prácticamente toda la zona de los Pirineos en el lado francés. También adelantaba Emiliano García Pagé que el Consejo de Gobierno va a aprobar el próximo martes algo más de 11 millones de euros para ayudas a la contratación, de ellos un millón y medio de euros para hacer indefinidos a personas con algún tipo de discapacidad. El martes que viene vamos a plantear ni más ni menos que un paquete de ayudas también para la contratación para hacer que muchos de los contratos que todavía, a pesar de la reforma laboral, siguen siendo un poco precarios, puedan convertirse en indefinidos. Estamos hablando de 11 millones y medio de euros. Somos de las pocas autonomías que plantean esto así, pero incluso dentro de ellos un millón va a ir directamente dedicado a convertir en indefinidos y conservar el trabajo a las personas con algún tipo de discapacidad. Además, Castilla-La Mancha planteará en el primer trimestre del próximo año un programa dotado con 5 millones de euros que ayude a la contratación de prácticas y aprendizaje de unos 300 jóvenes artesanos. Había preocupación. ¿Cuántos oficios van a desaparecer? Que de hecho por eso casi empezó la feria. ¿Y cómo hacemos? De manera que sí, nos hemos planteado y vamos a plantear inmediatamente para empezar a partir del primer trimestre del año que viene, un programa que va a durar tres años con 5 millones de euros, Roberto, para que yo creo que pueda alcanzar en torno a 300, fundamentalmente serán jóvenes, chavales que tendrán una ayuda especial de contratación y de empleo con las empresas para que puedan enlazar las prácticas, el aprendizaje, el taller con la permanencia en el sector. Lo consideramos esencial y desde ese punto de vista es una de las grandes novedades que va a plantear la feria. Una continuidad a lo largo del tiempo y desde luego ese objetivo del relevo generacional. En el marco de Farcama y en el capítulo de convocatorias, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, avanzaba que se van a repartir ayudas de 300.000 euros para impulsar proyectos conjuntos entre la artesanía y el diseño. Una nueva convocatoria que vincula el diseño y la artesanía de manera que diseñadores y artesanos podáis trabajar de la mano nuevos proyectos, nuevas iniciativas, no solo en cuanto al prototipo del producto que queremos vender y dar a conocer, sino también en cuanto a herramientas de marketing, de packaging, de comercialización. Una convocatoria muy amplia que va a permitir trabajar diseño y artesanía de la mano en la que muchos y muchas estáis empeñados y que nosotros, como Gobierno regional, volvemos a recoger nuevamente el guante del sector. También habrá participación para asociaciones que quieran trabajar lo que se llama la doble firma y, sobre todo, impregnar toda la actividad artesana de esa doble firma necesaria entre diseño y artesanía. Las ayudas van a llegar hasta el 80% y hasta 8.000 euros de ayuda por artesano, proyecto de artesano y diseñador. Y vamos a salir con 300.000 euros porque es una convocatoria piloto, pero ya tenéis el compromiso de todo el Gobierno. Hoy, además, que está aquí nuestro presidente, seguro que lo corrobora. Por su parte, la alcaldesa de Toledo recordaba que en breve se va a llevar a cabo en Toledo el centro de artesanía. Con ese Toledo creativo lo que vamos a destinar son casi 4 millones de euros, una parte importante, hacer aquí, en la ciudad de Toledo, junto con la Junta de Comunidades y con la Real Fundación, ese centro de formación de la artesanía, donde lo que queremos es la especialidad, queremos, sobre todo, que la artesanía se convierta en el punto de mira de la formación y también, como no, de algo tan importante como es de la excelencia. Se ha recordado durante la inauguración de Farcama que se va a conceder la medalla al mérito artesano al ceramista Conquense, Fernando Alcalde y, además, las 5 placas al mérito artesano que van a recaer en los ceramistas Francisco Agudo y Tomás Bustamante. Ha llegado la hora. Es el momento de abrir Farcama. Sí, bueno, nada, a ver qué tal, si se da como el año pasado. El tiempo parece que va a acompañar, entonces, si hace sol, nos aseguramos mucha más gente que venga, claro, entonces siempre es mejor, siempre es mejor. Artesanos preparados para ofrecer sus trabajos a aquellos que quieren ver y comprar buena artesanía. Pues aquí podemos encontrar la navaja clásica baceteña, que es lo nuestro, y luego es algo más deportivo y cuchillo de, algún cuchillo de cocina que también, que también lo demanda mucho. De la Roda, de la Roda del Bacete, somos de allí, somos alfareros de tradición, la séptima generación, mis abuelos, tatarabuelos, y siempre hemos hecho cerámica tradicional y ahora hacemos más modelado y cosas de esas, entonces, hacemos un poco de todo, cerámica tradicional y algo más de modelado, cultura. Con ilusión y con ganas de trabajar llegan en esta nueva edición. Sobre todo el movimiento ya es vistas al futuro, ¿no? Tenemos ganas de que la gente vea, de que vuelvan a tomar contacto con la artesanía y esto es una oportunidad, desde luego. Toledo es ciudad turística y eso se va a notar a la hora de hacer ventas. Sobre todo como está enfocado un poco más al turismo, igual cositas más pequeñas. Lo que nosotros llevamos, los murales más grandes son más difíciles de vender porque es como muy específico y tienes que dar con el gusto exquisito del cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre un detalle o los belenes, en esos casos la gente siempre busca ese tipo de cosas, ¿no? Una feria que este año se internacionaliza con la participación de artesanos de México, Puerto Rico, Portugal y Francia. Pastada Abierta, Farcama, hasta el próximo miércoles 12 de octubre. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, no entiende que el gobierno regional haya votado en contra de las medidas del PP para ayudar a los autónomos. Sé que es difícil de entender por qué el socialismo de Castilla-La Mancha vota en contra de las propuestas del Partido Popular cuando, según el informe del Tribunal de Cuentas de la Comisión Europea, Castilla-La Mancha en la región de Europa, que peor ha gestionado las ayudas para autónomos que han venido de Europa, de todo el continente. Entre las propuestas del Partido Popular destacan extender la tarifa plana a los autónomos, con dos años de ayudas a nivel autonómico, aminorar los criterios para obtener una ayuda en el trabajo autónomo, siendo menos exigente la orden de concesión de ayudas o reducir claramente la burocracia en Castilla-La Mancha. En definitiva, un paquete de ayudas a autónomos directas, que lo que permiten es que haya más empleo autónomo, que lo que nos permiten es captar autónomos de otras comunidades a Castilla-La Mancha, que lo que nos permiten es dotar de segundas oportunidades a los autónomos que, como consecuencia del COVID, tuvieron que cesar su actividad y que lo que en definitiva hacen es apostar por el autónomo, por esos 155.000 autónomos que hay hoy en Castilla-La Mancha, por los que tienen que incorporarse al trabajo autónomo en Castilla-La Mancha y por los que, como consecuencia del COVID, perdieron su puesto de trabajo y ahora lo quieren recuperar. El presidente del PP ha recordado que estas medidas están funcionando en otras regiones como Andalucía, por lo que, adaptadas a Castilla-La Mancha, pueden hacer que la región pase de estar a la cola en creación de trabajo autónomo a competir con Andalucía, Madrid o Cataluña por las primeras posiciones. Según los datos ofrecidos por la Federación Intersectorial de Autónomos de Castilla-La Mancha, el mes de septiembre deja en la comunidad 103 autónomos menos respecto al mes de agosto, siendo la hostelería y el comercio los sectores que más han sufrido estas pérdidas. Destacable es, además, según esta asociación, que el descenso también haya sido en términos interanuales, contabilizándose 159 autónomos menos este año en relación a 2021. Por provincia, se registraron caídas de autónomos en Cuenca, Ciudad Real y Albacete. En lo que va de año, Castilla-La Mancha ya ha perdido 465 autónomos. El presidente regional ha recibido en el Palacio Fuenzalida a la talaverana Esther Arriero, participante junto con cuatro mujeres más de otras comunidades autónomas en el Reto Pelayo Vida, el mayor proyecto deportivo de sensibilización sobre la prevención del cáncer de la mujer. Hay que dejar claro que este tipo de eventos, de acontecimientos, que está teniendo mucha trascendencia mediática, yo creo que ha tenido un público de hasta 44 millones de personas siguiendo el reto. De una u otra manera es poner en primer nivel esto que decimos, que existe el cáncer de mama, que es necesario investigar, que es necesario prevenir, que hay personas, mujeres, afectadas, pero que hay mucha supervivencia y que hay esperanza y que se puede pelear y se puede luchar. Y si te fijas retos en la vida, lógicamente el camino, aunque difícil, es más posible, es más plausible. Yo creo que es el gran mensaje que lanza el Reto Pelayo Vida. Blanca Fernández ha puesto de manifiesto la apuesta del gobierno regional, ya que permite, por ejemplo, disponer de tratamientos menos agresivos y que dan más esperanza y mejor calidad de vida. Si echamos un poquito la vista atrás al año pasado, aquí en Castilla-La Mancha, en materia de prevención, hemos realizado 120.000 mamografías, lo que supone es que más del 80% de las mujeres a las que hemos llamado para que se hagan su prueba preventivamente han acudido a esa llamada. Y esto es muy importante. Para prevenir el cáncer, igual que para prevenir otras enfermedades, necesitamos que la población responda a la llamada que hace el sistema público de salud. Y en ese sentido, las mujeres estamos demostrando ser muy, muy responsables con nosotras mismas en primer lugar, pero también con el sistema público de salud. Porque cuando antes se detecta una enfermedad como es el cáncer, lógicamente el diagnóstico y el pronóstico es mucho mejor. Volviendo al evento, este año ha habido más de 2.000 peticiones de mujeres solicitando participar. Son mujeres, cuatro concretamente, que van a participar en una nueva experiencia que les llevará a Jordania, donde realizarán pruebas físicas de gran dureza de ciclismo, escalada y buceo, con el fin de divulgar los beneficios de realizar ejercicio físico durante y después del tratamiento del cáncer. El 13 de octubre se publicará la oferta de plazas de la OPE 2017-2018 del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, que va a permitir estabilizar en plantilla a los especialistas en medicina familiar y comunitaria que superaron las pruebas celebradas hace escasamente un año. Se van a ofertar el 100% de las plazas convocadas, un total de 258, independientemente del número de aspirantes aprobados. Ese mismo día se publicará también la oferta de plazas de la Especialidad de Psiquiatría para que los aspirantes que aprobaron puedan optar, según el orden de puntuación obtenida, a las 28 plazas incluidas en esta oferta. El 13 de octubre se publicará la oferta de plazas de la OPE 2017-2018 del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,